¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Bonita, yo te iba a cumplir más de mí! ¡Ay, te lo iba a llevar! ¡Era tan lindo! ¡Una nariz que tenía tan bonita, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, te iba a llevar una compra también para tu familia! ¡Ay, yo le iba a llevar una compra! ¡Qué diablo! ¡Ay, Dios mío! Hoy en día, hay familias, amigos, hermanos, amistades, que mientras tú estás vivo, nunca te llaman. Mientras tú estás vivo, nunca sacan un tiempo para compartir contigo. Mientras tú estás vivo, nunca te dicen te amo. Inmediatamente tú mueres, van a tu mortorio y comienzan a llorar. Unos dicen, tanto que yo lo amaba. Otros decían, wow, tanto que lo extrañaba. Pero cuando tú estabas vivo, nunca te buscaban. Ahora que estás muerto, van donde tú estás a decir que te aman y te extrañan. Farisea, mentirosa, mentiroso, hipócrita, porque hoy en día la familia ha perdido el valor verdadero. La gente solamente te busca cuando quieren un beneficio. Inmediatamente tú no le das beneficio, sea familia, sea hermano, amigo, te abandonan y te dejan. Porque tú estás de una manera que hay que vivirla, bajo la voluntad de Dios y con mucha sabiduría. Ah, hay gente que mientras tú estás viva, nunca invierten en ti. Ellos te ven en necesidades, te ven pasando hambre, te ven cogiendo lucha, pero nunca dicen, bueno, como es mi familia, como es mi hermano, como es mi pariente, como es mi amigo, voy a ayudarlo. Pero no, no te ayudan. Pero cuando tú te mueres, van llorando incluso. Hay algunos que dicen, suélteme, porque me voy a tirar en el hoyo juntamente con el muerto. Habladora, mentirosa. Este es el tiempo que tenemos que entender que nuestra mirada tiene que estar en Dios. Porque la familia, repito, ha perdido el valor. En tiempos atrás, la familia sacaba tiempo para compartir con la familia. Usted veía el primo, el hermano, y era tan lindo el amor. Pero hoy en día, de la única manera que la familia se puede reunir, es cuando un miembro de ella se muere. Ejemplo, el papá está aquí en la República Dominicana. Hay un hijo en Nueva York, hay un hijo en Italia y otro en Francia. El papá siempre llama a mi hijo cuando vienen. Los hijos dicen, no papá, es que no hay dinero, es que no hay pasaje. Pero cuando el viejo se muere, aparece el pasaje. Aparece el dinero y aparece todo. Y vienen, hay tantos que yo te amaba. Usted no lo amaba. Porque hay otro grupo de gente que son tan bárbaros, que van a los mortorios a llenarse su barriga. Se beben el café, se beben el té y le comen la comida al muerto. Y no tan solo eso, también juegan domino en el mismo mortorio. Recapacitemos. Lo que usted le va a llevar a alguien, déselo ahora que está vivo. Aprovecha a tu madre. Aprovecha a tu padre. Aprovecha a tus hermanos. Aprovecha a tu familia. Porque llegará un día donde tú vas a querer compartir con ellos, pero no vas a poder. Aprovecha el tiempo. Este es el tiempo ahora que están vivos. Porque cuando muera, ya nada se puede hacer. Dios te bendiga. Y recuerda, seguimos caminando con Dios. C-C-D.